y que hay banda les habla su amigo el pokefreak y el día de hoy hablaremos de los pokémones gigantamax aquellos que además de hacerse gigantes debido a las partículas de galar cambian de aspecto al aumentar de tamaño haremos un top 5 de los gigantamax que fueron más fuertes y más usados en bgc competitivo mencionaremos los aspectos que los hacen los gigantamax más temibles al momento de batallar contra ellos y además también mencionaremos las debilidades que estos tienen y los pokémones que les dan problemas a estos gigantamax cabe aclarar que los puestos de este top están basados en resultados de torneos de bgc oficiales y también están basados en mi opinión y experiencia jugando a bgc en los juegos de pokémon espada y escudo dicho esto empecemos en el puesto número 5 tenemos a hatturini gigantamax que destaca principalmente por ser un pokémon extremadamente lento y por su habilidad magic bounce que refleja los movimientos de estado como town, parting shot, thunder wave, etc al convertirse en gigantamax tiene acceso al ataque de tipo hada gmax smite que tiene como efecto secundario confundir a todos los pokémones del lado contrario y cuenta con una potencia de entre 90 y 150 dependiendo del ataque base utilizado este pokémon gigantamax con sus 136 puntos base de ataque especial con sus coberturas principales de tipo psíquico hada y fuego con compañeros como indeedy que setean psychic terrain al entrar en el campo y estando dentro de trick room hatturini es un pokémon tan poderoso a tal punto que es capaz de barrer con equipos enteros si logra posicionarse correctamente sin embargo cuando en los team preview se ve hatturini acompañado con indeedy este par puede ser contrarrestado por pokémones como spectreer e incineroar que pueden utilizar snarl para hacer cheap damage y bajar el ataque especial tanto a indeedy como hatturini además hatturini tiene su checky counter dentro de trick room y este tiene nombre y apellido el señor stack ataca pokémon que es más lento y por tanto atacará primero que hatturini dentro de trick room además tiene amenazas directas como metagross o sol galeo que con su gran poder físico y sus maxi ataques de tipo acero pueden web shotear a hatturini gigantamax también debemos considerar que pokémones como calyrex shadow o sassian pueden acabar con hatturini gigantamax con sus ataques característicos tanto astral barrage o vehemote blade respectivamente todas estas amenazas para hatturini pueden ser controladas por ciertos pokémon entre los que destacan purgifu dark que con weak blow puede one shotear spectre y a calyrex shadow y con close combat puede acabar con incineroar y stack ataca siempre y cuando no esté intimidado y stack ataca no esté dinamaxizado a full hp otros pokémones que ayudan a hatturini son hitran marowick de lola y crocodile que pueden aprender coberturas dark y tierra para contrarrestar las amenazas más grandes de hatturini y en el caso de crocodile este puede aprender intimidación para reducir el ataque físico de los rivales en el cuarto lugar en nuestro top tenemos a cinderace gigantamax el cual tiene acceso al ataque único gmax firebolt el cual cuenta con una potencia de 160 siempre sin importar el ataque base utilizado además este ataque no es afectado por habilidades de los pokémones que reciben este ataque habilidades como multi-scale thick fat battle armor etc además de cinderace rilabun e intelion también tienen acceso a una forma gigantamax y ataques de 160 de potencia de tipo planta y agua respectivamente entonces porque cinderace gigantamax es más utilizado que rilabun gigantamax e intelion gigantamax esto se debe a que cinderace cuenta con bastantes tipos de coberturas ofensivas entre las que destacan coberturas de tipo volador acero dark fuego y lucha además de que todas estas estarán potenciadas por la habilidad libero habilidad que cambia el tipo de cinderace según el ataque utilizado y con esto se logra que cinderace siempre golpee con bonos del mismo tipo y haga muchísimo más daño aunque sabemos de sobra que rilabun es el inicial más dominante de galar debido a que tiene acceso a fake out tiene la habilidad grassy search que setea el grassy terrain al ingresar en el campo y puede golpear con prioridad utilizando grassy glide sin embargo su forma gigantamax no es tan sólida como la de cinderace debido a que cinderace tiene mejores coberturas haciéndolo el mejor y más usado gigantamax entre los iniciales de galar sin embargo cinderace es vulnerable a la intimidación al ser un pokémon ofensivo físico pokémones como incineroar landor of thirian o arcanine le dan muchos problemas y disminuyen el poder físico de cinderace con lo cual cinderace debe estar acompañado de pokémones que le ayuden a derrotar estas amenazas como tapufini que tiene acceso a coberturas agua y hielo para poder derrotar a estos pokémones además de setear misty terrain para evitar cambios de estado también tenemos amilotic o sapdos de galar pokémones que si son intimidados aumentan su ataque especial o físico con sus habilidades competitive y defiant respectivamente y así poder barrer con las amenazas para cinderace con lo cual los rivales pensarán dos veces meter al campo pokémones con intimidación otros compañeros interesantes para cinderace gigantamax son wincicott e indy diembra que pueden darle support con helping hand para aumentar el poder ofensivo de cinderace y además tenemos acceso a tailwind para duplicar velocidad si llevamos a whimsicott o redirección con follow me si llevamos a indy diembra en tercer lugar y abriendo el podio de este top tenemos al apraz gigantamax quizás el gigantamax con el ataque más roto del juego este es jimax resonance este ataque puede tener una potencia de entre 90 y 140 dependiendo del ataque base utilizado y una vez este ataque golpea al rival se activará aurora build con lo cual se reduce a la mitad el daño físico y especial de tu lado del campo por cinco turnos lapras tiene múltiples formas de jugarse entre ellas puede ser llevado con la whimsicott policy y con un confi de compañero que tenga la habilidad triage y este lo ataque a más 3 de prioridad con gigantamax para así activar la whimsicott policy del apraz y estre barra con el equipo contrario también se lo puede llevar con light clay para extender el efecto del aurora build del gmax resonance hasta 8 turnos también se lo puede llevar con life orb para aumentar su poder ofensivo en 30% aunque lapras tenga muchos puntos de salud bulk decente y muchas formas distintas de jugarlo hay algunas formas para contrarrestarlo de forma efectiva lapras al ser un pokémon relativamente lento es muy vulnerable a la reducción de special attack por lo tanto pokémones que puedan usar snarl como spectreer suicune o raiku entre otros para poder hacer chip damage bajar el special attack de lapras y así estalear los turnos de aurora build son pokémones que le dan muchísimos problemas a lapras también pokémones como rayeleki, raichu, tapu coco, tundurus o porigón 2 que pueden usar eerie impulse para bajar en dos fases el special attack de lapras también sufran terrilabon que puede usar grassy glide con prioridad y hacer aproximadamente un 50% de daño a lapras gigantamax o también puede usar wood hammer con helping hand en grassy terrain para así one shotear a lapras gigantamax siempre y cuando éste no tenga activado el aurora build para contrarrestar estas amenazas lapras puede tener compañeros como raichu o marowagdalola que con la habilidad lightning rod pueden absorber los ataques eléctricos que puedan ir hacia lapras incluyendo eerie impulse también se pueden llevar pokémones como zapdos de galar o tundurus que tienen la habilidad defiant para que el oponente piense dos veces antes de usar movimientos que reducen stats como snarl electroweb o icy wind además de ser un excelente counter para la intimidación en el segundo lugar en nuestro top tenemos a binasaur gigantamax el cual tiene acceso al ataque jimax binelash que tiene una potencia de entre 90 y 150 dependiendo del ataque base utilizado y como efecto secundario tiene unas lianas que disminuyen aproximadamente un octavo de la salud de los rivales que no sean de tipo planta aunque charizard gigantamax y blasto gigantamax tienen acceso a jimax wildfire y jimax cannonade de tipo fuego y agua respectivamente y tiene efectos similares a jimax binelash lo que hizo tan dominante a binasaur gigantamax es su habilidad clorofila la cual duplica su velocidad cuando el sol está activo con compañeros como torkoal o groudon que se está en el sol apenas entra en el campo o whimsicott o sable light que pueden usar sunny day con prioridad binasaur puede llegar hasta 290 de speed en batalla a nivel 50 sin ningún tipo de boost al ser demasiado rápido en sol binasaur produce un mind game en el cual no se sabe si éste será gigantamax y atacará o usará sleep powder para intentar dormir a los rivales lo cual lo hace un pokemon muy versátil al momento de jugarlo en caso de que binasaur se convierte en gigantamax y ataque éste puede golpear con jimax binelash también puede golpear con max use aumentando el special attack de nuestros pokemon y estos dos ataques tienen bonos del mismo tipo binasaur también cuenta con cobertura de tipo tierra con earth power tiene acceso a weather ball que dependiendo del clima se pueden obtener múltiples coberturas de este ataque además que llevar a binasaur y torkoal da mucha versatilidad al poder jugar tanto en trick room como fuera de él de forma cómoda binasaur g max es tan poderoso que ha logrado muy buenos resultados en tornos oficiales de bs por ejemplo en la players cup 2 el jugador david carrera logró el segundo lugar utilizando la core de binasaur con torkoal y en la players cup 3 el campeón jonathan evans también llevó la core de binasaur y torkoal mientras que el segundo y tercer lugar de este torneo utilizó utilizaron una core de binasaur con groudon sin embargo hay formas de controlar a binasaur gigantamax entre ellas utilizar tailwind con prioridad con pokémones como wincicott o tornados y hacer que binasaur ya no sea el más rápido en el campo y que éste se coma un buen max airstream maxflare o max hailstorm que lo pueden noquear de un solo golpe también binasaur se ve controlado por usuarios de snarl o de eerie impulse que reducen su potencial ofensivo especial entre ellos tenemos a incineroar moltres de galar raichu reyeleki tundurus entre otros otro aspecto a considerar es que binasaur es vulnerable al cambio de clima con lo que pokémones como palitoad kyogre tyranitar o nineties de alola que setean clima distinto al sol al entrar en el campo o pokémones como ceibolai o tornidus que pueden cambiar el clima soleado utilizando raindance con prioridad debido a la habilidad prankster pueden mantener controlado a binasaur para contrarrestar estas amenazas se pueden llevar pokémones como indiri o clefairy para redirigir los ataques con follow me y en el caso de clefairy se tiene la habilidad friend guard que reduce el daño un 25% también se pueden llevar pokémones que ayudan a controlar al rival como dragapult que puede setear pantallas y tiene willowisp para quemar a los atacantes físicos también se puede llevar a grimsnorl para setear pantallas con prioridad paralizar con thunder wave y bajar el special attack con spirit break otro aspecto muy importante que se debe considerar al jugar con binasaur es darle rotación al elemento que va a poner el clima soleado en caso de tener pokémones como groudon o torkoal siempre procurar sacarlos del campo para volver a reiniciar el clima soleado en turnos posteriores y finalmente en el puesto número 1 tenemos quizás al gigantamax más poderoso del juego con la core más rota para el competitivo y por supuesto no puede ser otro más que cualosa al gigantamax este pokémon cuenta con el ataque jimax polkly que puede llegar hasta 140 de potencia y si golpea exitosamente este setea rocas que quitan aproximadamente un octavo de salud a sus rivales sin embargo lo roto de este pokémon no es su ataque característico sino su habilidad steam engine la cual maximiza la velocidad de cualosa al si éste recibe un ataque de tipo agua o de tipo fuego y además se tiene la estrategia de que si cualosa lleva la weakness policy y recibe un ataque de tipo agua éste además de ponerse a más 6 en velocidad se pone a más 2 en ataque y ataque especial hay varias formas de jugar con este pokémon pero la más común es llevar una core con dragapult y urshifu de agua con lo cual se cubren la mayor cantidad de posibles jugadas que pueda hacer el rival para evitar que cualosa active su habilidad steam engine y la weakness policy a la vez por ejemplo si el rival tiene algún usuario de tailwind como whimsicott o tornadoes se puede hacer la lead de cualosa con urshifu de agua atacar al cualosa gigantamax con aquajet de urshifu para así activar el steam engine y la weakness policy y poder barrer al equipo rival aunque esta estrategia puede contrarrestarse con pokémones redirectores como clefairy togekiss o indidi hembra para evitar que el aquajet golpea cualosa sin embargo se puede burlar a los pokémones redirectores con dragapult y usando surf con lo cual se sigue activando la steam engine y la weakness policy para seguir barriendo a los rivales dado que dragapult es un pokémon extremadamente rápido con 142 puntos base en velocidad esta combinación de pokémones es tan poderosa que el campeón de la players cup 1 sanchino tarquinio ganó el torneo utilizando esa core mientras que en la players cup 2 el jugador wolf click también ganó el torneo utilizando esta combinación de pokémones sin embargo esta estrategia no es invencible y tiene counters bien identificados una forma de contrarrestar a cualosa al gigantamax es llevando un pokémon que ponga pantallas con prioridad como crimsonar o atacarlo con max geyser o max quake dado que cualosa tiene debilidad por 4 a los tipo tierra y agua debido a que su typing es roca y fuego entre los pokémones que pueden golpear muy fuerte a cualosa al gigantamax están tapufini kyogre milotic palkia suicum garchomp landorus entre otros otra opción para contrarrestar a colosal gigantamax puede ser llevar un usuario tailwind como tornadoes o whimsical y un pokémon con choice scarf que pueda superar los 360 de velocidad que puede llegar cualosa al gigantamax a nivel 50 y que tenga coberturas tipo tierra o agua otra opción para contrarrestar a cualosa al gigantamax es llevar pokémones como dos clubs o porygon 2 que pueden aguantar el turno ante cualosa al setear trick room y tener el speed control con pokémones lentos o menos rápidos que cualosa al para hacer frente a todas estas amenazas cualosa al debe tener compañeros que ayudan a controlar al rival y le den support pokémones como incineroar que además de intimidar tienen acceso a fake out snarl parting shot down etcétera para poder controlar al rival también pokémones como dragapult que además de activar el steam engine y la weakness policy de cualosa al conserve tiene acceso a pantallas para reducir daño will o wisp para quemar a los atacantes ofensivos y tiene breaking swipe para reducir el ataque físico de los rivales otro excelente compañero para cualosa al es rilabun que tiene fake out se trae a grassy terrain para poder atacar con prioridad usando grassy glide a los pokémones tipo agua o tierra que pueden dar problemas a cualosa al cabe destacar una mención honorífica al señor charizard gigantamax que se desempeña muy bien en equipos de sol por su habilidad solar power que multiplica su special attack por 1.5 a cambio de aproximadamente un octavo de su salud y además tiene acceso a ataques como max air stream max overgrowth max quake max wormwood y tiene el ataque exclusivo g max wildfire lo cual lo hace un gigantamax muy poderoso sin embargo en equipos de sol charizard gigantamax es opacado completamente por su hermano de canto pinasaur gigantamax al ser este último más versátil para jugar y bueno banda esto ha sido todo por el vídeo de hoy coméntame en la caja de comentarios que te pareció este top si estás de acuerdo con las posiciones o si crees que algún pokemon debió haber estado o más alto o más bajo de mi parte ha sido un gustazo compartir con ustedes si les gustó el vídeo por favor darle like y suscribirte al canal les ha hablado su amigo el pokefreak y nos vemos en el siguiente vídeo chao